en la que se vio envuelta un general de la República, que por cierto tiene un muy buen perfil, un gran background. Ahí está en pantalla. Este se vio envuelto en una pugna con dos agentes de tránsito. Dos agentes de tránsito. Él estaba mal estacionado y los dos agentes procedieron a levantar una infracción. Este posteriormente se identifica como general y ustedes ya saben el resto de la historia. Amigas y amigos, ustedes saben el resto de la historia. Hay una gran contradicción, hay una pugna y se ha dicho de todo en las redes sociales, se ha dicho de todo en las redes sociales, porque muchos dicen que debió oprimar la obediencia y el respeto al general por su rango. Otros dicen que como éste andaba vestido de civil, no se le debía mantener el respeto como figura de importancia de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos castrenses. Y se dio una gran pugna, se ha dado una gran contradicción en tal sentido. Amigas y amigos, ahora bien, ahora bien, yo creo, vamos a colocar la foto, yo creo, yo creo que una infracción de tránsito, una infracción de tránsito no debe empañar una carrera de más de 35 años de servicio a nuestros cuerpos castrenses. Y sobre todo, amigas y amigos, yo creo que independientemente de que exista la infracción o no, independientemente de que se debe respetar la ley, porque la ley es igual para todos, yo creo que el respeto y la disciplina militar tiene que mantenerse y tiene que prevalecer, amigas y amigos. En este país se debe exigir que se respete el reglamento a los rangos. Y sin lugar a dudas, independientemente de el manejo prepotente del general, porque hay que reconocer que tuvo un manejo prepotente y arrogante, el general ha demostrado que tiene una gran valía, tiene una gran trayectoria, y por ello merece respeto. Ahora bien, ahora bien, amigas y amigos, ¿quién tiene la razón? ¿Los agentes del orden? ¿Los agentes de tránsito, corregimos, o el general? ¿Quién para ustedes se manejó mal? ¿El general? Ojalá podamos conseguir el video para verlo de nuevo. ¿El general o los agentes de tránsito? ¿Quién tiene la razón en tal sentido, amigas y amigos? Es una gran interrogante, es una gran pregunta, ¿Quién tiene la razón? ¿A quién tenemos que darle la razón en este caso? Yo creo. Tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla buenas noches. ¿De dónde? Buenas tardes. Adelante, buenas. Buenas. ¿De dónde, hermano? Estamos un tiri aquí, en la Altagracia. Adelante, adelante, hermano, adelante. Mira, mi hermano, yo te digo la verdad, los agentes estaban haciendo su trabajo, ese estaciono mal, ellos estaban haciendo su trabajo, debidamente, con respeto, así le estaban hablando, pero este tipo no, ese tipo es un perro, de que con honor y con ese tipo es un perro, sino que él tenía que demostrar, él tenía que demostrar lo que él es, hablando con rectitud, no así como él se manejó. Buenas noches. Muchas gracias, arrogante. ¿Y usted qué cree? ¿Quién tiene la razón? ¿Los agentes de tránsito o el general? ¿O el general? ¿Los agentes de tránsito no respetaron el protocolo militar? ¿No actuaron acorde a la ley? ¿No respetaron el rango? ¿O más bien tenemos que citar a Facundo Cabral cuando dice que habría que eliminar los uniformes que le dan autoridad cualquiera? ¿Qué es un general sin uniforme? No es nada. Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de dónde? Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde, hermano? Vamos a ver un poquito de volumen del televisor para escucharte. Buenas. Bueno, que más de volumen del televisor y lo escuchamos. Que nos llame nuevamente. Está ahí. Buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde? Buenas. Adelante. Buenas. Bueno, que nos llamen al teléfono de WhatsApp al 829-366-5536. Nos envíen un texto. Vamos a colocar los textos en WhatsApp aquí en pantalla también para compartir. Aquí me dice un amigo televidente los AME son muy malos. Es decir, los agentes de tránsito me dice este amigo televidente son malos. Vamos a mandar el teléfono para colocar los textos en la pantalla. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas. De San Francisco. Adelante. ¿Quién tiene razón? Eh, la gente, el general no tienen nunca la razón. ¿Quién tiene razón? Imposible. ¿Le respetaron el rango al no hacerle saludo? No, no. Esta es la cuestión de rango. Esa es la cuestión de ciudadana. civilidad. Aquí lo debe de respetar las normas civiles. Es cierto. Cualquier tipo de persona, no importa el cargo y el rango que tenga. La ley es igual para todos. Es cierto. Gracias por la intervención. Muchos dicen que esto falta el respeto al protocolo militar. El respeto a los rangos y en un país en donde no se respeten los rangos ni el protocolo militar, eso deja mucho que decir. Se va a una gran discusión en la opinión pública y en los medios de comunicación en tal sentido y nos preguntamos quién tiene la razón con este punto porque yo creo amigas y amigos yo creo que se el general se excedió con la forma en que habló y cómo se manejó. Se vio arrogante, se vio prepotente y los agentes de tránsito aunque le impusieran la infracción, aunque le pusieran una multa inmediatamente se identificaron